¿Le sucede seguido esto a tu mascota? A esto se le conoce como estornudo inverso. No te asustes, es muy común que llegue a pasar. El estornudo inverso es un esfuerzo inspiratorio que se da por una irritación en la nasofaringe. Las causas más comunes son o por comportamiento o alguna irritación en las vías respiratorias altas, como son cuerpos extraños, pólipos, alergias o inclusive tumores. Si esto le llega a suceder a tu mascota, te recomiendo que hagas un diario donde apuntes el horario en el que pasó, cuántas veces sucedió, en el lugar donde estaba, el tipo de clima que había y si hubo algún producto como limpiadores o perfumes. Esto le ayudará al veterinario a identificar la causa y ver si es necesario algún tratamiento. Si los episodios llegan a ser muy largo, puedes taparles un poco la nariz, acariciarlos o distraerlos con atención.